hola qué tal gente bienvenidos de nuevo al canal al mundo de los relojes y hoy os tengo preparados otro nuevo vídeo con otro nuevo modelo de este reloj que veis aquí de acuerdo no conservo su caja original este reloj como veis mirad es un bmw de acuerdo este reloj pues bueno me lo regalaron con él con el coche que tenía anteriormente y sobreprecio pues no puedo decir no puedo decir el precio que tenía este reloj porque normalmente tanto mercedes como mv como otras muchas marcas pues hacen no es que hagan relojes cogen algunas marcas y le les indican que le haga en ciertos relojes con que le fabriquen relojes y ellos pues simplemente le pone la marca que se lo fabrica pues le pone el símbolo y los tipo de mv y su marca y los venden como tal y entonces pues bueno pues yo por ejemplo con el mercedes que tengo ahora con el coche me regalaron un mercedes y era era de una marca que la búsqueda encontré por internet ahora mismo no recuerdo el nombre pero era un reloj que estaba el mismo que el mercedes que simplemente ponía la marca de next marine creo que era él la marca era el mismo reloj pero en vez de poner next marine pues ponían en el símbolo de mercedes en la en la toma por detrás igual símbolo de mercedes en la hebilla también y bueno el reloj de next marine se valía sobre 140 euros en la página oficial y en el mercedes en la mercedes en el concesional pues podríamos cobrar lo que lo que realmente ellos quisieran 200 300 euros por simplemente por el hecho de ser mercedes pero bueno el reloj la verdad que no tenía mucha calidad y ahora un reloj de 140 euros y creo que no valía ni en ese precio pero en fin yo lo vendí lo vendí bastante bien de precio y bueno y éste lo mantengo el bmw este porque como es muy chulo vale que se imita un poquito como dice los marcadores de los coches pues como veis el movimiento está funcionando ahora mismo es un movimiento automático de acuerdo ahí a 12 tenéis el símbolo de bmw y las siglas aquí tenéis el calendario está ahora mismo está marcando el 2018 pero es que llega hasta ahí el calendario de acuerdos así si le si le pasó que se cambia con estos botones ocultos de aquí y ahora también os presenté un en el hijo presente también lleva todo este tipo de botones que iba con una especie de de yo lo diré un una herramienta que para pulsarlo pero bueno con un con un palillo lo podéis pulsar también algo finito un alfiler o algo para para manejar el la fecha pero de 2018 pasa a 2007 o sea que el calendario pues llega hasta 2018 una pena ese detalle pero bueno y aquí pues bueno el mes ahora mismo marca agosto pero es que esto es la verdad que tiene una tiene falta de darle un repaso y y engrasarlo limpiarlo y darle un repasito porque no funciona del todo bien de acuerdo pero es un reloj muy bonito pues bueno como os he dicho pues de diámetro puede tener un 44 milímetros de diámetro de caja de acuerdo ahí en el día pues el día al negro con el segundero el minutero y las horas vale aquí estas zonas en vez de luminescentes también las agujas aquí veis otro segundero más pequeño que sigue funcionando pues aquí calendario 24 horas y para la función de aquí el día de la semana y este para la función de de cronógrafo vale y bueno pues aquí la corona y las otras dos pulsadores para manejar las otras subesferas caja de acero inoxidable de acuerdo con estos dos botones ocultos como os he dicho todos son dos pulsadores y mirad qué bonita es también la parte trasera de acuerdo donde pone que es un cronómetro 37 rubíes el mecanismo de acuerdo es una serie limitada 250 aniversario y pone conógrafo automático y bueno el número de la serie limitada es una serie limitada a 200 y 250 unidades vale este es el número 11 pues bueno como si está un poquito estropeado porque son lo que ya tiene tiempo y como digo mirad el mecanismo automático mirad qué como le cuesta girar veis que no nos gira fácilmente le cuesta un poquito vale así que como los he dicho esto necesita pasar un poco un poquito por el taller y darle un repasito para que funcione perfectamente el cristal es un cristal mineral porque aunque no lo podáis se puede ver un poquito así mira mira veis como está el cristal aparte de arañazos que lleva pues ha cogido en una especie de de manchas feitas por dentro porque por fuera está limpio pero ha cogido como sociedad por dentro y pues aunque no estaba en muy malas condiciones pero sigue verdad que necesitaría una limpieza o incluso cambiarle el cristal de acuerdo y bueno sobre la correa pues deciros que esta es una corda de piel pero no es la suya original ahora mismo estoy arrepentido bueno pero se la cambiaré porque la suya original es una correa de caucho con el típico cierre de ployante que a mí me gusta pero bueno quería cambiar y quería verlo un poco como como quedaba con una correa de piel y le puse esta pero como digo no es la suya no es la suya original es una corda de piel sencillita de acuerdo también un poquito usada pero con el reloj la verdad que es mucho más bonito con su correa original así que creo que cuando lo le haga un repasito en el en el relojero si se queda perfecto funcionando volverá a su correa original porque os digo que es mucho más bonito el reloj sería mucho más bonito muñeca con la correa original y nada sobre el precio pues eso lo que os he comentado sobre también sobre mercedes pues lo mismo es un reloj que en concesional pues podían cobrar perfectamente 300 400 euros 500 euros por el reloj yo este modelo la verdad que no lo he visto en segunda mano ni tampoco la verdad que lo he buscado por internet y no lo he encontrado he encontrado otros modelos parecidos pero este modelo en concreto no lo he encontrado pero bueno como digo no sé qué marca le habrá fabricado el reloj no lleva aunque lleva lo de yeneve que me puede hacer indicar que lleva un mecanismo suizo pero no lleva el swing me por ningún lado no parece el swing me por ningún por ningún lado así que pues no sé si será un movimiento japones el que monte o puede hacer quizá un suizo pero bueno pero la verdad que bastante bonito así que bueno chicos aquí tenéis un nuevo un nuevo modelo una nueva marca y nadie a quien tiene más información sobre quién quién le fabrica los relojes amv pues bueno pues si es tan amable pues que dejo un comentario y no lo comparta con todos nosotros y podemos saber un poco más yo digo que no me gusta aventurarme en decir cosas que desconozco así que pues os he dicho lo que lo que conozco del reloj y nada la verdad que sea a mí sobre lo que me encanta de acuerdo tanto por la parte delantera como por la parte trasera aparte es un reloj automático y con la otra correa muchísimo 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 más chulo así que pues nada un nuevo reloj nueva marca y lo he dicho espero que os guste no olvide suscribiros al canal a los que estéis suscritos espero que os estén gustando mis vídeos seguiremos haciendo nuevos vídeos nuevos modelos nuevos relojes de todo tipo para todos los gustos y nada espero ver muy pronto cuidado mucho y nos vemos muy pronto de acuerdo venga cuidado mucho chao